¡Buenas, foreros! Aquí estamos de nuevo, el loco de los me... Bueno, hoy nos vamos a afectar... No sabía si el Mistral, aquí tenemos Mistral, o el J.E. Pero como ya tenemos revisión del J.E., creo, pues haremos el Mistral, sabor a menta. A ver, a ver... Lo abrimos... ¡Ah! La verdad es que huele muy bien a menta. Esta es la fórmula mejorada del primer Mistral. Yo tengo la fórmula secreta del primer Mistral, que huele mucho más a menta. La tengo guardada bajo llave esta. Es más refinada, con lavanda, para la piel, para que no se seque. Y como los otros meses, pues lo podéis ver, ¿no? Aquí, suavecito, suavecito, presionamos, queda como cetillo, que lo coges con las manitas, pones la cara, y queda, pues también muy suavecito, ¿verdad? Hoy vamos a intentar hacer otro tipo de espumado, más fácil, que es, cogemos con una espátula, cogemos un trocito de Mistral. Melena suele decir un gramo, pero, oye, la vida hay que cargar. Hay que cargar, que tenemos jabones de sobra para parar un tren. Y tren de mercancías. Pues nada, a seguir. Mira, aquí y aquí. Vamos a poner ahí un buen trocito, ¿eh? Supongo que lo empalveamos, no lo sé. Y lo ponemos. ¿Ves? Aquí, mi shuribachi este. Lo ponemos ahí, ¿vale? Y añadimos un poquito de agua. Cogemos con las manitas. Añadimos el agua. No sé si se va bien. No sé si se ve. Se ha caído. Ahí lo ponemos. Se veis. Bueno, lo ponemos ahí en la agüita con el jabón. ¿Sabes qué es lo que hacemos con esto? Nos dejamos que se ablande. Mientras tanto, ¿eh? Cogemos la cita. Ponemos aquí la agüita. Y hoy nos habitaremos con este brochón, ¿eh? Este brochazo. De... Pues... ¿Qué diría yo? 26 por... 53, creo. En tejón. Fine. Es doble banda. Te deja... La piel suave, suave. Pero es... Un machacón de... De jabones. Lo dejamos ahí. Que se moje. Y mientras tanto, lo que hacemos con los dedos... ¿Veis? Es machacar... El jabón. Lo disolvamos con el dedillo. Va soltando esa aromía. Se me cae un poco de agua. Un poquito más. Con el jabóncito, ¿ves? Con el churibachi. Este lo aguanta bien, muy bien ahí. El jabón en su sitio. Y con los dedos lo presionamos. Y lo disolvemos bien. ¿Por qué esto? Porque así, esta espumilla que sale, nos facilita el espumado. De principio. Tenemos el agua, el jamón disuelto. El aroma... Invadiendo nuestras narices. Jejeje. Etcétera, ¿no? Entonces, yo creo... No sé si está todavía bien. Ahí. Resolvamos bien. Para que no quede, ¿ves? Y... Si lo veis... Opa. Cuidado con el vidrio. Y el line para que no se rompa. ¿Ves? Ahí queda el... Si veis el choquillo ese. Es como una especie de barro. De barrillo ahí. Guapo, guapo. Que ya huele también a menta. Entonces, cogemos la brocha. Lo cogemos. Igual que antes. Como siempre. Puntas humedecidas siempre. Y, pues nada. A darle al jabóncico. Al jabóncico ahí. A ver cuánta bomba creamos aquí. Mira, ya es. Ya de primeras. Gracias a ese agua. En ese barrillo. Tenemos... Una buena espumilla. ¿Ves qué va saliendo? Ya. La primera que es lo que nos gusta. Nos alegra. De que salga al principio. Porque si no, puede ser que... Algunos de nosotros caigamos en la... Depresión de... No tengo espuma de principio. Pero bueno. Lo bueno. De todos los meses. Es que hay que tener paciencia. Pero... Disfrutamos de su aroma. Este igual. La espuma. Que huele muy bien a menta. Mira, ¿verdad? Proceso. De siempre. Agüita con las manos. Un chorrito. Unas gotas ceboas. Y... Al pumá. Derecha. Mujerda. ¿Ves? Y hago así siempre. Bumba, bumba, bumba. Muevo las dos manos. ¿Ves? Y también. El movimiento de bomba atómica. Ahí presionando ahí bien. Bum. Ahí dentro. ¿Eh? Se cree que tiene la comida. ¿Verdad? Pues llegamos. Esta brocha al ser 26. 26. 26,53. Es muy tragona también. Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo más seguro es que choque un poquito más de agua. Entonces. Nada. El agüita. Derecha. Izquierda. Bomba atómica. De izquierda. Y empieza a salir. De todas maneras. Hay que disfrutar. Del aroma. De todos los jabones. No solamente de estos. Pero como estamos en el mistral. Espumando el mistral. Pues de la menta. Intentando. Yo como ya lo he dicho muchas veces. Que soy un novato con los aromas. Yo huele a menta. A mí me han dicho que había una lavanda aquí. Pero. No sé. No sé. Es que soy muy cavernícola. Muy cavernícola. Pero bueno. Dame un aroma y lo detecto. Dame dos y. Chibi, chipi, chipi. Más o menos. Bueno. Pues. Un poquito más. Como siempre. Las gotillas. Y ya. Seguimos haciendo. Todo lo bueno. Del afectado clásico. Que antes no teníamos. Que no tenía. 35 años, tío. Con las multibandas esas. Multiojas. Y la crema de Carrefour. Dios mío. 30 tacos. Y esto es diferente. Mira. Que tenemos aquí. 50 megatones de bomba atómica. Pues. Hace. Explotar. Bueno. Un poquito más de agua. Venga. A ver que te sale. Las gotitas ahí. No nos pasemos. Que no nos gusta pasarnos. Voy a darle, darle. Izquierda. Derecha. Bum. Mira. Ya sale. Mira. Bomba atómica. Para adentro. Pobre brocha, eh. Está diseñada para eso. Uy. Ya tenemos. Crema. Buah. Para dar un tren. Pero quiero más. Quiero más crema. Más espuma. Más espuma. Me gusta la espuma nata. Esta espumita. Esto es una nata. Esto es una nata. ¿Eh? Es como decísimos una nata batida. Necesitamos una mezcla de nata con un poquito de merengue. ¿Qué significa eso? Pues más hidratación. Un poquito más de hidratación. ¿Eh? Ya hidratamos cuatro veces. Hemos hecho cuatro veces, creo. Seguro bien la cuenta. Este ya más. Quinta. A lo mejor le he hecho una sexta. ¿Eh? Para asegurarme de que está bien hidratada. La espumita. Buah. Esto ya. Este es el diva chino. Es que espuma queda gusto, tío. Que no tenga uno, que se compre uno. ¿Eh? Da gusto. Es que tenemos espuma en esto, pues. ¿Eh? Izquierda. Derecha. Izquierda. Fondo atómica. Buah. Mira. Esto ya. Mira. Es que mira, mira, mira. Esto ya se llama 100 megatones, ¿eh? Espuma. Hombre. Hace mucha espuma esto, ¿eh? Le voy a echar el último. Traguillo. Yo no sé si lo veis, pero. Se ve como un tono verdecillo. A ver si con la luz. Tono verdecillo ahí. De la espumita. La menta. No sé si será la menta, otra cosa. O algas. O algo que le echa. Creo que le echan unas algas raras. Para la piel. Que son muy nutritivas. ¿Eh? Que creo que le dan ese colorcillo. Mira, mira. Mira. Mira, mira. Uuuh. Qué flexibilidad. Mira, mira. Uuuh. Mira. Uuuh. 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 Y la última vez que le echemos agua, cuidadito, no nos queremos pasar. Entonces, unas gotitas es suficiente, creo. Ahí, ya. No más. A ver. Lo mezclamos bien. Eso ya incluso le da más. Más espuma. Espuma. Mira, esto ya son 150 megatones, tío. Es que no me digáis que no. No me digáis que estos jabones no puman. Hombre, hay que tener un poco paciencia en la vida. Hay que tener todo lo que cuesta, todo lo que es bueno, cuesta. Ahora, un poquito más. Yo creo que incluso, mira. Os voy a enseñar. Le bañamos bien. No se puede perder nada. Espuma. Es un pecado mortal eso, de parte de espuma. Ahí. Tenemos espuma. Mira. Y ahora, lo saco ahí. Cuarnecitos. A ver qué tal los cuernecitos de la espuma. Mira. Qué bien sale. Cuarnecitos. Mira qué espuma. ¿Eh? Buen espumón. Buen espumón. Bueno, señores. Pues el primer vídeo de la espuma. Que encima huele a menta, además. No le pierde ese aroma. Un poquitín, diría yo. Por eso de la lavanda. Creo que disuelve un poquito. Mira. Hasta da ganas de comérselo. Aú. Jeje. O sea que. Ahora. Nos aficharemos con ella. Vamos a preparar los bardulitos. Hasta luego, forenos. Jejeje.